Día, día, mande ese tu frente, quizá hoy sea el día de suerte Si abres la ventana de par en par, por la laguna tendrás el mar Bóndele ya, porque no hay ropa en mi café Bóndele ya, díelo a ti, ¿qué quieres más? Dímelo, dímelo, ¿qué quieres más? Dímelo, dímelo, ¿qué quieres más? Nada más dulce puede haber que una habitación para dos Que no se nos vaya la mañana sin que me lo digas tú Bándele ya, porque no hay ropa en mi café Bándele ya, dímelo, dímelo, ¿qué quieres más? Dímelo, dímelo, ¿qué quieres más? Dímelo, dímelo Dímelo, 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 dímelo Dímelo, 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 dímelo Dímelo, dímelo Dile, 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 dile Dile, dile, dile Dile, dile Dile, dile Dile Dile